La próxima asamblea municipal de su juvenil que se va a llevar aquí en el municipio de Campeche será el día 5 de marzo, este sábado, a partir de las 9 de la mañana en las oficinas del Comité Directivo Municipal que están ubicadas en calle 10, número 266, entre 61 y 63 es la actual que la dirigencia se va a renovar para el periodo 2016-2018 la semana pasada tuvimos asamblea en Ciudad de Italia y esta semana por el municipio de Campeche esperamos contar con su presencia son 43 jóvenes que tienen derecho a voto y en este caso hubo una planilla única, fue planilla de unidad que la preside, en este caso es Alejandro Calderón que es el único candidato que se registró en el municipio de forma y cumpliendo con todos los requisitos parte de la comisión está integrada por la licenciada Mónica Ruiz que nos acompaña en esta rueda de diálogo y el acompañador del secretario saliente se llama Gabriela Guero esperamos contar con su presencia más que nada hacerles una cordial invitación para el día de hoy